Vamos a hablar ahora de un tema pues bastante importante, cuando uno es víctima de algún tipo de delitos, por supuesto que hay una serie de situaciones que va tomando, psicológicas que le van afectando, traumas. Precisamente por ello el Ministerio Público ha puesto a disposición un número de teléfono para brindar el apoyo, para brindar la ayuda a las personas quienes han sido víctimas de algún tipo de situación de estas, de un delito. Al inicio de la pandemia en Guatemala se suspendieron las labores en distintas instituciones, una de ellas el Ministerio Público. Lo malo es que cuando las personas necesitaban atención no la podían tener, pero para ello se habilitaron cinco números telefónicos donde las personas pueden recibir atención psicológica por diversos delitos. La oficina de atención a la víctima tiene su competencia para atender a todo tipo de víctimas de delito. Es todo aquello que tú puedes ir a denunciar, ¿verdad? Desde un robo, una extorsión, una amenaza, todo aquello que la población pueda denunciar, haciendo la aclaración de que en este anuncio para atención a la población se especificó que era orientación psicológica y orientación psicoeducativa. No se sabe con exactitud por qué tipos de delitos necesitan ayuda a los guatemaltecos, pero sí se les recomienda llamar a las cinco extensiones porque los fiscales ahora están atendiendo lo de esta forma. Gracias. Gracias. Gracias.